soy selvin la voz y te doy la bienvenida a este canal a este vídeo si todavía no formas parte de esta familia acá abajo puedes suscribirte activar la campanita y también dejarte un botón ahí de like para poder llegar a más personas y si te sirve este vídeo compártelo es muy importante que si me estás viendo en la premiere ahí en el área de super chats dejes algo para tu servidor para poder seguir creciendo hoy vamos a lo que vinimos bienvenidos y bienvenidas a selvin la voz gt tutoriales música blogs y mucho más a un solo clic hay algo que ha estado afectando a la gente desde hace bastante tiempo y es algo llamado hate y por eso es que el vídeo dice así que hice con mis haters muy bien vamos a tomar como referencia un pequeño story time espero que te quedes hasta el final para poder ayudarte con esto que hice con el hate pasó hace un buen tiempo que hubo una persona que tomó una fotografía de un niño junto a un buitre y entonces fue la fotografía más premiada del mundo la mejor foto el top de las fotos igual pero hubo tanto hate tanta envidia tanto dolor detrás de esas personas que piensan mal acerca de lo que tú haces y vinieron las personas y le comenzaron a decir que porque no se había responsabilizado del niño que porque no había hecho tal cosa porque no había hecho la otra y tan 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 le llenaron la cabeza tanto que la persona decidió quitarse la vida guau qué cosas qué presión social y qué presión de la mala no de la buena no de esa que te insta a salir adelante que hizo tu servidor entonces con el hate lo que hice fue que a principios de mi carrera en youtube comencé a lanzar canciones ahí todo enamorado de una persona a quien admiro un montón y yo dije guau le voy a hacer canciones voy a comenzar a hacer mis cosas y pam 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 y le comencé a hacer bien una persona y me dijo mira no sirve mira de aquí y allá y me mencionó tal cual cosa yo dije puchis qué onda qué está pasando aquí le puse caso borré mi música de youtube y dije bueno mejor ya no vino freddy un amigo de eeuu y me dijo oye cómo haces tus canciones yo le dije pues en un programa que se llama audacity a muy bien muy bien porque no me haces una video llamada no 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 alto mejor te hago un vídeo tutorial y lo subo a mi canal es el primer vídeo que van a ver en este canal después de ello dije bueno ya lancé libre pensamiento y dije aquí le voy a responder a mis haters y les hice una canción y dije pongo aquí está y listo te caes la boca y me dejas de molestar entonces no me volvieron a molestar lancé mi tercer vídeo que se llama cómo grabar la voz tanto que ya va a llegar al millón de reproducción me fui un tiempo y dije nada ahí que se quede todo que se acabe ya estuvo uy cuidado que me voy volando cuando regresé tenía dos mil suscriptores y tenía dos cientos mil visitas y dije guau ya puedo comenzar a monetizar y comencé a monetizar porque ya tenía las cuatro mil horas que se necesitan para ganar dinero en youtube para formar parte de los partners y dije yo guau excelente voy a seguir haciendo los tutoriales voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo y por eso es que hoy ya somos más de 11 mil personas y dije bueno le vamos a darle vamos a darle y le seguí dando hasta que lo logré cumplir hasta que me logré quedar ¿por qué? porque les respondí y luego obvié lo que dijeron lo omití y no le puse caso y seguí con mi carrera cuando llegamos a cinco mil suscriptores yo guau qué buena onda lo vamos a celebrar vamos a hacer un sorteo tan 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 y así y gracias a dios llegamos hasta donde hoy estamos pero por qué porque no le hice caso al hate de primero le hice caso después no le hice caso y lo dejé ahí como estampado en ese lugar en donde digo no le voy a hacer caso y entonces ahí está el resultado ahora vamos a preguntarnos qué estoy haciendo con el hate en la plataforma pasa que hay mucha gente que comenta y comienza yo digo bueno eliminar 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 y por eso es que digo que este canal es libre de spam y de haters ¿por qué? porque el spam sólo lo permito cuando se me da la gana porque yo hago en mi canal lo que yo quiero hacer para mi público no mi público me va a pedir qué hacer cuando alguien me dice oye reacciona por favor o oye aquí te dejo algo con tus tutoriales qué buena onda lo voy a hacer lo voy a reaccionar porque me nace porque hay gente que hace caso en los comentarios y dice bueno voy a responder el comentario que es pero cuando no hacen caso también se borran esos comentarios es muy duro es muy duro porque a veces uno se siente ay qué mala onda pero después uno dice bueno si no me hizo caso es mejor que aprendan a obedecer como buen suscriptor tienes que llegar a tu youtuber y decir hola qué tal mi nombre es Juanito soy de tal lado y pues me gustaría que me ayudaras entonces tu youtuber te va a responder de la mejor manera pero si llegas hola amigos con tal cosa no te van a responder o te van a responder mal que eso es lo que hacen muchos youtubers te responden mal o no te responden y eso es muy importante tenerlo en cuenta entonces lo que estoy haciendo es eliminar esos comentarios y dejarlos ahí hubo una página que me tiró y dijo bueno selvin es aquí selvin es allá selvin es tal cosa y yo es en serio están diciendo eso de mí entonces me están poniendo un reto a callarle la boca a esa gente que está detrás de una cuenta falsa en facebook haciendo cosas y diciendo cosas de mí y de mi equipo de trabajo entonces dije bueno voy a comenzar a subir y entonces seguí subiendo vídeos me puse las pilas y no he dejado de hacer lo que estoy haciendo uno por amor a la plataforma dos por amor a los suscriptores y tres y es casi lo último por un poquito de dinero que se gana en youtube hay un vídeo donde muestro mis ingresos me pongo en un personaje y todo el asunto verdad y la gente lo recibió bien es bueno es bueno es muy importante entonces de verdad mi gente eso es lo que estoy haciendo con el hate lo estoy tomando como un reto pero hubieron dos hermanos dos amigos de medios que me dijeron un tiempo vas a salir en un medio y van a haber muchas personas que te van a criticar en los comentarios nunca les respondas y nunca te bajes al nivel de ellos no lo hagas no lo hagas entonces vine yo a mi casa y después de ver que había salido en el medio dije bueno vengo a reírme de lo que la gente está diciendo a ver a ver qué pasó vengo a reírme aquí y solo me venía a carcajear así le decimos a la risa que es fuerte acá en guate y vine a reírme solo a la gran esta gente va solo a ver no vine a responder porque si le voy a poner caso estoy arruinando mi integridad qué pasa si alguien ve en el canal ahí es donde importa el que dirán porque puedes perder personas en tu plataforma en tu vida en tu carrera por qué porque si viene una persona y mira por ejemplo así este es elvin la voz aquí así pues este se pone ahí a hablarle a sus haters a responderles pero qué pasa si viene una persona así como tú si eres nuevo en el canal y no te has suscrito suscríbete ya ahora y vas a revisar los comentarios y te vas a dar cuenta que no hay mucho hate o sea si mucho hay cinco comentarios en todo el canal que no he visto que no he pues tomado en cuenta y ahí todo lo demás está limpio los últimos 25 vídeos están limpios del hate porque me he puesto esa meta de tener una plataforma limpia para mi gente y lo estoy haciendo qué va a hacer selvin la voz más adelante con el hate gracias a dios gracias a los suscriptores y gracias a los haters que también hay algo muy lindo que les quiero contar hay personas que a este vídeo le van a dejar un dislike pero esas personas también están pagándole a la plataforma por ver este vídeo y es muy bueno porque tanto hater que hasta ellos pagan el pato así como lo decimos en guete ah maravilloso youtube pero buenísimo entonces qué voy a hacer más adelante ya no me va a dar tiempo de responder y de borrar tanto comentario y tanto hate que puede que venga al canal o puede que no pero qué voy a hacer los voy a dejar ahí les voy a dejar que hagan lo que quieran y sólo a los buenos comentarios se le va a ir poniendo un like un corazoncito si puedo les respondo por ahí y listo le vamos a dar importancia a lo que es así que te dejo un último consejo sé tú sigue siendo tú que no afecte tu familia ni tu integridad física no importa lo que digan lo que hablen de ti lo más importante es que en esta vida seas original que no le copies a nadie que no imites a nadie sino que sea tu contenido que sea tu vida tu carrera artística y lo que quieras hacer así que querido selvinero querida selvinera yo creo que ya te suscribiste sólo activa la campanita déjate un me gusta si te ha servido comparte en tus redes sociales este vídeo para ayudar a personas que estén pasando por esta triste realidad así que amigos y amigas selvineros y selvineras de corazón los llevo en mi patata los quiero, los amo y Dios los bendiga con permiso te invito a que te suscribas a mi canal es totalmente gratis activa la campanita para que youtube te avise cada vez que haya nuevo vídeo ¡Gracias! Eninvest業 Abono Gracias.